¿Qué es la democracia? Seguimos con Gabriel Masarovich y Rodolfo Saldain, que son nuestros invitados esta mañana, más dos integrantes permanentes de esta mesa, Carlos Ramela y Oenir Sartú. El presidente Bujica decidió ayer salir al cruce de expresiones del sindicato de magisterio en las que se lo acusaba de haber estimulado a los gremios a pedir más aumentos. Recuerden, ayer el dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, Gustavo Macedo, había dicho aquí, en perspectiva, que en una reunión mantenida con representantes del gremio en 2012, Bujica les había dicho, pidan, pidan que hay. El hecho de que la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio, haya firmado este convenio, comprometía a todas las ademu. Sí, 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 claro, claro. Pero no inhabilita a seguir reclamando. Mucho más cuando uno tiene entrevista con el presidente de la República y el presidente le dice, pidan, pidan que hay. O sea, a ver. ¿El presidente les dijo eso? Que el presidente se ponga de acuerdo en las cosas que va a hacer. Por otro lado, uno escucha a la senadora. ¿Cuándo dijo eso? Eso lo dijo 2012. Ahí logramos... Pocos minutos más tarde, en una entrevista en Canal 4, Bujica respondía de esta manera. Entiendo a los trabajadores de la enseñanza. Yo hace más de cuatro meses que no hablo con ningún dirigente de... ¿Y por qué no hablo? ...de la enseñanza. No, porque no cuadró, pero además no se puede hablar, porque se dicen cosas que después no son ciertas. ¿Por ejemplo? Va a haber que grabar. Entonces cuando uno habla, lo prueban a uno de... Ningún presidente de la República, nunca en la historia del Uruguay, después de haber dicho jamás, pidan que hay, que hay más. No, me... Pero nadie, nadie, porque si no, lo vuelven loco. Tomamos este como punto de partida para el análisis de lo que está ocurriendo hoy en el conflicto relativo a la rendición de cuentas y la enseñanza. ¿Quién empieza? Bueno, Rodolfo, del nuevo. Bueno, si no voluntarios, vamos adelante. Este conflicto de la enseñanza es demostrativo de varias cosas. Primero, a nivel del gobierno, genera perplejidad el no lograr acuerdos con quienes han sido siempre sus aliados en la estructura política, ¿verdad? Es decir, el Frente Amplio nace como una coalición de grupos y con una pata muy fuerte en el movimiento sindical, que es el que le permitió, digamos, en gran medida, el acceso al gobierno. En este momento estará en una situación de perplejidad, porque los tienen sublevados, es normal en una época de rendición de cuentas que eso ocurra, pero se entiende que es una situación muy injusta porque se le ha dado mucho, en particular, a la enseñanza. Y eso es verdad, a cambio de resultados que, creo que están fuera de discusión, han sido muy malos. El nivel del conflicto es el que está pasando la raya, ¿verdad? Con expulsión de dirigentes sindicales históricos con responsabilidades de gobierno y uno de los problemas que el propio gobierno está viviendo hoy es el que surge de las propias reglas de la negociación colectiva. Hay un convenio vigente. Sin embargo, ese convenio vigente sobre un tema acordado en el convenio se plantea su revisión en forma permanente. Ya tuvo una revisión, ¿no? Ya tuvo una revisión. Es del 2010 y tuvo revisión en 2012. Esto, que es lo que se vive en el sector privado con mucha frecuencia, es una de las debilidades de la normativa que regula las relaciones obrero-patronales. Yo le preguntaba más temprano hoy al Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, si en aquel convenio colectivo no hubo una omisión, no faltó incluir una cláusula de paz. Y Brenta decía, sí, probablemente tengamos que reconocer que ese fue un defecto de aquel convenio y tengamos que aprender de esta experiencia. Claro, va a ser que el propio Ministerio ha sido muy reacio incluir cláusulas de paz en la actividad privada también. ¿Otros enfoques? ¿Vuenir? Yo creo varias cosas contradictorias sobre esto. Una es que estamos en una sociedad muy loca donde un jugador de fútbol puede llegar a ganar millones de dólares en el año y un docente gana 14.000 o 15.000, 20 y pico de mil pesos, ¿no? Ponele que saque promedialmente, porque también la idea de los 14.000 corresponde a un recién ingresado, no es el promedio de los docentes. Pero es cierto que hay dos problemas. Los docentes en Uruguay tienen una remuneración baja y una consideración social baja. Y tal vez un nivel de formación que no es lo suficientemente exigente. Y eso lleva a que exista poca gente vocacional, o sea, por lo menos mucha gente haya entrado sin ser profundamente vocacional de la enseñanza, se sientan frustrados porque no son reconocidos, y eso termina en que nadie crea realmente en la función que están cumpliendo. Ese es un problema cultural del Uruguay. Si pretendemos tener una buena educación, pero no queremos pagar los costos que tiene una buena educación. Yo veo que los países donde hay sistemas educativos buenos, los docentes son bien pagados y muy bien considerados socialmente. Ahora, esto es como el huevo y la gallina. Es decir, si aumentamos los sueldos y seguimos teniendo el mismo bajo nivel de dedicación a la enseñanza o el bajo nivel de formación, no la solucionamos. Hay una fórmula posible que también se ha tirado en estos días, ¿no? ¿Qué pasa si los aumentos salariales se pautan en función de mejoras de la calidad de la enseñanza o de los resultados de la enseñanza en tal o cual escuela? Sí, lo que pasa es que me pregunto también cómo medir los resultados, porque si es falta de... Bueno, después sí o en todo caso sí. Yo creo que acá, evidentemente, estamos ante una situación muy particular donde parecería que el invento mató al inventor, ¿no? Bueno, hay un hecho inaudito en la base de todo este problema, que es que acá hubo un acuerdo salarial, hay un acuerdo salarial, que está vigente. Sin embargo, como decía ayer el maestro que estuvo acá en la radio, bueno, nosotros lo firmamos pero nos reservamos el derecho de reclamar. Eso hoy es una constante en Uruguay, tanto en el sector privado como en el sector público. Los trabajadores reciben beneficios, los toman, firman, pero al día siguiente reclaman se pacte o no se pacte cláusula de paz. La cláusula de paz se pone muchas veces y se ignora olímpicamente. O sea, Uruguay tiene hoy a nivel del manejo sindical y laboral un desconocimiento de todas las pautas y normas que rigen en todo el mundo. No hay casi países en el mundo donde los acuerdos en materia laboral y sindical sean solamente obligatorios para una de las partes, pero sí lo son en Uruguay. Y eso es consecuencia, en buena medida, de la tolerancia que los gobiernos de izquierda y la izquierda en general, incluso antes de ser gobierno, tuvo en esta materia. Porque estas situaciones fueron, todas ellas, propiciadas, acompañadas, bendecidas cuando ocurrieron en su momento. Entonces hoy estamos frente a una realidad de que no existe paz posible. Porque a estos señores hoy, que merecen mejor sueldo, eso no cabe duda, nadie lo discute. Si se les da X, el mes que viene van a reclamar por otro X más. Entonces, la realidad es que hemos destruido una base de negociación seria a nivel laboral y sindical sobre la base de que los derechos de los trabajadores son ilimitados, no tienen límite y no se ajustan a ninguna lógica y a ninguna forma. Gabriel, completamos la primera ronda. Sí, bien. Hoy vamos a discrepar con Carlos seguido, ¿no? Pero es la vida. Yo creo dos cosas primero en este tema. Primero, la negociación colectiva ha sido un gran avance para los trabajadores y para el Uruguay en general. Se ha logrado recuperar el nivel salarial y recuperar una cantidad de derechos laborales que estaban absolutamente postrados hasta que se instaló este ámbito de negociación colectiva se respetaban los derechos de una sola parte de las patronales y de nadie más en el Uruguay y nos despedían por organizar sindicatos salvajemente todos los días. Y eso se ha constituido a partir de la negociación colectiva. ¿Que hay problemas en la instrumentación de la negociación colectiva? Sí. Yo, para no hacerme el burro y el tonto, yo estoy absolutamente en contra de la expulsión de dirigentes sindicales en forma sumaria, como se hizo en esa asamblea. Y además conozco a todos, no solo a uno, sino a todos, y soy solidario con todos ellos. Para no equivocarme y no creerme que a todos le digo que sí. Hay niveles salariales muy bajos y yo creo que hay un manejo también del gobierno que no ayuda en el sentido de no plantear las pautas claramente y además de salir con una posición que lo único que ha hecho es echar nafta al fuego. Es lo único que han logrado por los malos manejos que han hecho de la negociación y por los malos planteos que están llevando hacia esta rendición. Ahora, ese punto que manejaba Carlos recién, el hecho de que se firma un convenio y después igual se sigue reclamando, incluso con huelgas, ocupaciones, etc. Bueno, yo vengo de un movimiento sindical o de una educación sindical donde lo que se firma se respeta. Eso siempre ha sido así y así me he formado. Y sé que eso hoy está cuestionado como un montón de cosas que están cuestionadas. Ahora, lo que digo es que eso no invalida el enorme beneficio que ha significado para un montón de gente más, sobre todo para los sindicatos más débiles, para los trabajadores más débiles, la existencia de negociación colectiva. Diez segundos cada uno para cerrar el tema. Buena enseñanza requiere buenos profesores, buenos maestros, buenos docentes, requieren buenas remuneraciones. Ahora, eso también requiere niveles de excelencia en ese personal docente, cosa que yo creo que claramente no tenemos. Y por allí tenemos ejemplos como el de Finlandia, enseñanza universitaria, gran prestigio social y de los que aspiran a ser docentes, apenas un 10% logran ingresar en las universidades. Carlos. Yo no niego la importancia que han tenido las negociaciones colectivas. O sea, creo que es un avance y creo que deben existir en un país democrático como el nuestro, dentro de un marco de cordura, de respeto y razonabilidad. Lamentablemente, en función de que el gobierno era el amigo y era el que le aceptaba las cosas y el que le toleraba, los sindicatos hoy actúan como el nene caprichoso que se enoja con el amigo que no le acepta ahora las cosas. O sea, el gobierno está sangrando por su herida en este tema y no tiene autoridad. No nos olvidemos incluso que en la OIT hay un planteo recogido por la OIT, porque acá hablan de los fallos de derechos humanos todos los días, pero la OIT, que es un organismo internacional que Uruguay... Pero fue rechazado ahora. No, no, fue rechazado no. Fue aceptado el planteo en la OIT y se le planteó a Uruguay. Y la ley que quiso redactar el propio gobierno no prosperó, porque el gobierno tuvo miedo de llevarla adelante, porque no puede con sus aliados, ex amigos y hoy rivales. Gabriel, ¿tu última en este tema? Mi última en este tema es, yo reconozco que es necesario mejorar la educación, que no pasa solo por el salario de los docentes, pasa por la formación y por la calidad de la gestión y de la ejecución de las inversiones. Pero termino con esto de la... Si se intentó en la OIT poner al Uruguay en la lista negra de las negociaciones colectivas, una cosa increíble cuando hay países donde matan sindicalistas todos los días, como Colombia, por ejemplo. Pero me parece que se rechazó el planteo contrario a la negociación colectiva. Yo creo que acá la única posibilidad es realmente mejorar la gestión en la educación, en la calidad de inversión pública que hay, mejorar los salarios de las docentes y que haya entre todos los actores un paso hacia la madurez y hacia la negociación. ¿La última? ¿Puedo venir? Yo retomo cuando termina Gabriel. Digo, el tema es cómo se hace eso. Y yo digo, creo que no hay más remedio que crear un nuevo nivel de formación de docentes y que las superiores remuneraciones tienen que estar ligadas a la consecución de un nivel de formación superior y de un compromiso distinto con el sistema de enseñanza. Ahora, eso requiere una muy firme voluntad política de hacerlo. No la veo clara por el momento. Comparto. Rodolfo quería hacer una precisión. Sí, el tema de la ley de negociación colectiva y la OIT. Es cierto que Uruguay no fue incluido en la llamada lista negra. Y eso yo creo que, bueno, es un hecho destacable. Pero sí siguen vigentes las observaciones del Comité de Libertad Sindical sobre diversos artículos de esa ley. Yo no tengo más remedio que referirme a eso, ¿no? Realmente, ¿cuál es la legitimidad de la OIT para decirle a un país lo que tiene que hacer con su derecho interno? Realmente, digo, en defensa de que el sector empresarial o el sector... Yo te puedo contestar a eso. Sí. Como no, yo también te puedo recontestar. Uruguay tiene ratificados varios convenios, entre ellos el 87 y el 98, que establecen los criterios de libertad sindical. Y entre las normas que están cuestionadas por la OIT son las que se desapegan de esos convenios que son obligaciones internacionales. Pero también tenemos aprobada una constitución que establece que el Poder Legislativo puede resolver cómo se maneja... Eso es cierto, pero no quiere decir que no sea violatorio de los convenios de la OIT. Puede serlo, pero está dentro del funcionamiento constitucional. ¿Los demás siguen por este lado o van por otro? No, no, yo no porque... Tendría que contestarle a mi hermano del alma, Sartú. Ya le has contestado bastante hoy. Sus contradicciones... Los hermanos del alma están distanciadísimos últimamente. No, al contrario, las contradicciones... Porque si hablamos de cuando se trata de la justicia internacional... Sartú en ese tema tuvo coherencia en un momento crítico. No creo ni en la Corte Interamericana ni en la OIT como árbitro supremo.